España grita, gritan los huecos vacíos de la memoria, las esquelas innombrables del olvido, gritan los márgenes mojados de la historia y el silencio con olor a almendras amargas, gritan los escombros ocultos de la derrota, los nombres propios de un relato inacabado, gritan las huellas manchadas de hollín en la pelota y la única incertidumbre de un incendio interminable, grita un pueblo sepultado por su propio pueblo, gritan los lazos de sangre rotos con más sangre, gritan ante el eco de los buitres de metal repartiendo muerte y el plomo candente de los nombres de las placas en los parques, grita la España vencida, gritan los abuelos, padres, madres, amigos y familiares de mis abuelos y de mis bisabuelos y de vuestros abuelos y bisabuelos, gritan desde la incumplida esperanza de quien no tiene ya nada que perder, gritan muy fuerte allá donde estén, pero no me refiero a una vida más allá, no ni al limbo del dogma de turno, esto no es un acto de fe, es un acto de justicia, por eso gritan desde cunetas y fosas comunes, desde cementerios hacinados y desde los campos de Castilla, los que escribía Machado, esparcidos, ocultos y olvidados, nombres soterrados y cuerpos ausentes, gritan lejos de España, lejos de su familia, gritan lejos de la guerra, como en sus muertes, pero se oyen voces, aquí y allá, los que sacaron a los suyos en el 39, dicen que hay que perdonar, abogan por el paso del tiempo y dicen que hay que superar el pasado y sus fantasmas por el bien de todos y rechazan tu más que evidente afán de venganza, necios y sordos, todos sordos, caminan a tropel, señalan al diferente mientras gritan libertad y giran la cara cuando les dices que lo único que quieres es poder enterrar a tu abuelo o saber dónde se encuentran los restos con el proyectil incrustado en su cráneo, que lo único que pides es que el torturador de tu padre pague por sus delitos o al menos sea juzgado por una sociedad que ahora le sufraga un sueldo vitalicio, que lo único que deseas es poder encontrar a tu hijo robado por el odio y separado por la fuerza, saber dónde está y averiguar de una maldita vez la verdad. Por eso gritan. Las trece rosas veodas de olvido, en medio de un campo de olivos, gritan los hijos de España, los vencidos de España, gritan Lorca, los poemas de Lorca y Andalucía. Gritan, de hecho cantan y hasta declaman para que sus nombres no se borren en la historia porque pueden y podrán doblegar la memoria, pero nunca la posía.